Ellos maquinan, maquinan para controlar sus pequeños mundos Yo no maquino, intento enseñarles a los que maquinan lo patético Que es que intenten controlarlo todo, controlarlo todo, controlarlo, controlarlo todo No nacerá más vida en mundo muerto ya Es suficiente cada día más encerrar la libertad, el color de la platana Más que no te engañe, no defiende ninguna bandera Solo la suya, el dólar muere, poco a poco rápidamente nuevos mercados se abren Y al poder de Dios, de Fred de Richie el ojo va a vestir de sangre el suelo De nuevo escuchaste, credo, bandero, mi ejército de soldos muertos Ya inmunes a cualquier arma, si de que es el que sea, no seré yo quien vaya Ya tengo mi propia guerra, pero vaya, si va a comerme, trae el que quiera joderme Liberemosnos juntos, nunca dejo de herrer el fuego fatuo Emerge de la tierra santa, profanando tumbas, ningún hijo puta puede descansar Los muertos llaman a su sitio, la llama encendida es la llama Y yo que ya elegí, solo en el ciclo de la vida, ya morí, ven a por mí No me muevo de aquí, mira que ni un milímetro, yo solo ensucio pa' escribir Pa' dar color y apoyo al que murió conmigo Mi vida es crisis crónica, ya voy jodido, micropenes Por mi orto de cráter saciace, no lo siento Vestido de cuero, te doy látigo, bienvenido a mi imperio Yo me cago en lo serio Ya nervio el papel, que no arderá de nuevo Ya fue solo es parábola del hijo, pródigo Titiriteros de los movimientos, atentos al fuego En permiso yo veo por tus ojos ciegos Ya somos más crudos, eso es todo estilo puro Demasiado muro pa' ti te poseo Solo desde aquí, dentro de ti adiertes el miedo En medio conectado, solo es el principio Ya, ni fin ni medio, no me justifico, veo Y aunque pierda la fe creo En que ni tú ni yo vamos a verlo Corre el relevo en verde, loco el único acuerdo No quieres recordar, yo te refresco El futuro está en calma, este momento no El pasado acaba de pasar Y aquí seguimos enfrentando el tiempo Parao, parece que se mueve, no Solo es eso ilusión No nacerá más vida un mundo muerto Y es suficiente cada día más encerrar La libertad, el color de la plata Nada más que nada, te engañe No defiende ninguna bandera Solo la suya, el dólar muere Rápidamente, nuevos mercados se abren al poder Vestios de Fred Perry Y el rojo va a vestir de sangre el suelo De nuevo escuchaste credo Abanderó mi ejército de soldados muertos Soy un perro que corre detrás de los coches No sabría qué hacer si alcanzara Uno, sabes, actúo sin pensar No nacerá más vida un mundo muerto ya No nacerá, no nacerá, no nacerá No nacerá más vida un mundo muerto ya No nacerá más vida un mundo muerto ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video.